Música Este lodge inicialmente nació como una casa privada y por el área que mantiene y por la ubicación especial con una pista de 360 grados, es decir, puedes ver al frente la cordillera negra hacia el norte el Camposanto de Yungay, hacia el este el Huascarán y hacia el sur todo el callejón, entonces tiene una pista muy, muy importante que fácilmente no se encuentra. Música Tenemos 6 bungalows con capacidad de 7 personas por bungalow Los bungalows tienen su internet, su televisor de 50 pulgadas alrededor de árboles frutales Es un amanecer lindo y bello ver que las frutas estén colgando por la ventana de tu bungalow Música Comturi tiene una variedad de facilidades para el huésped, para el visitante Tiene área deportiva, de fulbito, volei, frontón Tenemos sapo, tenemos ping pong, sala de billar, fulbito Áreas recreativas para caminar Zona de camping para hacer campamento Zona de parrilla para hacer parrilla de amigos Música Amigo Lucho, hemos estado visitando varias plataformas Ahora, específicamente en esta plataforma Tenemos aguaymanto, arándano, frambuesa, zarzamora En una pequeña plataforma En un solo lugar, tenemos cuatro variedades Música Realmente, a medida de que van desarrollando las plantas Esto se va convirtiendo en un paraíso Música 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 De Huaraz, viniendonos hacia el callejón Hacia Yungay A cinco minutos antes del Camposanto Hay un desvío denominado Aura Es el desvío que nos lleva a un kilómetro Directamente a Comturi Música En un solo lugar Mucha variedad de vegetación, de frutas Y disfruten a plenitud Lo que es el paraíso terrenal de Yungay Música 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 Música